Estas a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida, con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez. Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Gracias a Dios por estar con nosotros esta mañana. También estaba pensando en una actitud del águila que quisiera transmitirle esta mañana. Dice que cuando un águila percibe que va a haber una tormenta, sube a uno de los lugares más altos que pueda encontrar. Así es que se ubica allí y cuando la tormenta comienza, extiende sus alas, levanta la cabeza y la misma tormenta hace que se eleve mucho más alto que la tormenta. Esto me da la idea que nosotros en un momento podemos venir al monte del Señor, ya sea donde usted tenga ese lugarcito especial para tener su encuentro con Dios, en un closet, en la sala, en una silla, que se yo, donde usted tiene la oportunidad de ubicarse. Y tener un encuentro con el Señor cada día, creo que eso es subir al monte más alto que podemos tener. Para que allí en ese monte, levantando nuestra cabeza y dándole la gloria y la honra a Dios, podamos recibir la paz, podamos recibir la fortaleza, podamos recibir la bendición de saber que Él está con nosotros, que nunca nos dejará y que nunca nos desamparará. Creo que Dios es bueno, creo que para siempre es su misericordia, creo que Él obra en todo para bien. Y debido a eso escogí un versículo esta mañana, que está en Romanos 8, 28, dice de la siguiente manera. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Mire que interesante es tener una guía, una palabra que nos inspire a hacer las cosas que debemos hacer en cada momento. Porque también leyendo, encontré lo siguiente con respecto a las situaciones difíciles que los hombres atravesamos, a los desafíos que tenemos por delante. Porque Dios siempre nos va a fortalecer para enfrentar desafíos, para enfrentar retos, para hacer decisiones. Creo que Dios siempre va a estar trabajando en nuestros corazones para que podamos ser fortalecidos y hacer buenas decisiones. Los investigadores de la psicología, de la salud, han comprobado lo anterior, o sea, esta fortaleza que viene a las personas. Cuando las personas tienen experiencias fuertes en un estrés, ya sea por enfermedades graves, por catástrofes, o la muerte de seres queridos, o cualquier situación difícil que el ser humano enfrente, y sepa salir de esa situación, sepa manejar esta situación, dicen los psicólogos que ellos han comprobado que esto fortalece a las personas para enfrentar nuevos desafíos. Aparte de eso, dice que también en este proceso de enfrentar un desafío, descubrimos que somos más fuertes de lo que nos imaginábamos. Mire qué bendiciones en un momento determinado pasar por situaciones difíciles, ya que estas lo que van a hacer es fortalecernos, pero también darnos cuenta de ese potencial que tenemos para salir adelante, para salir en victoria. Por eso esta mañana yo le digo desde este lugar, ánimo, el Señor está contigo, te está fortaleciendo, te está animando, te está preparando para mayores y mejores cosas en el nombre poderoso de Jesús. Porque quizá no sabías que eras tan fuerte como lo estás haciendo ahora, quizá pensaste que no lograrías cosas como las que estás logrando. Hay algunas cosas que vamos a ver un poquito más adelante, que creo que debemos tomar muy en cuenta en medio de esta situación que estamos viviendo, y así se alegren nuestros corazones, aunque la situación esté difícil. Otra de los descubrimientos que han hecho los psicólogos es que las personas que enfrentan estas situaciones no sólo se fortalecen, no sólo descubren el potencial que hay en ellos para salir adelante, sino también valoran a las personas que están a su alrededor y que están dispuestas a ayudarlas. Muchas veces nosotros no entendemos a personas que están a nuestro alrededor y que en un momento nos están motivando, nos están presionando, y una de ellas es el cónyuge, si a usted no le ha pasado, cuando esas presiones conyugales vienen y entonces que hazlo, pero ya, pero rápido. No sé si usted se ha dado cuenta de ese tipo de presiones. Entonces nosotros en medio de estas circunstancias aprendemos que lo que estas personas están haciendo es llevarnos a un nivel mayor. Esta semana pasada tuve una experiencia con mi esposa. Yo le había dicho desde el mes de enero, creo, febrero, que quería hacer una reunión con mis hijos porque creo que es importante hacer reuniones familiares para poder sanar los corazones. He creído también que ninguna herida que esté tapada va a poder ser sanada. Así es que en algunos mensajes anteriores he enseñado que necesitamos destapar las heridas para poder ser sanados. Así es que le decía yo a mi esposa, quiero hacer una reunión con mis hijos, juntarnos los cinco para ver cómo está ese ambiente, para ver cómo está esa unidad. Y entonces mi esposa empezó a presionar, ¿cuándo la vas a hacer? ¿Cuándo la vas a hacer? ¿Cuándo la vas a hacer? Y es tiempo que la hagas. No te tomes más días, no pienses más. Esa reunión hay que hacerla. Ese tipo de presiones a veces no son comprendidas cuando nosotros estamos en medio de una situación difícil y de personas a nuestro alrededor que de una u otra manera presionan. Pero lo interesante aquí es que al final yo le dije, no, si es cierto, tienes razón, no debo dejarla para después. Y entonces nos reunimos con mis hijos, tuvimos una conversación muy bonita, hubo lágrimas, hubo suspiros, hubo risas, hubo de todo, sanamos los corazones. Fue un encuentro muy bonito en casa. Y como resultado hoy, aunque estamos aislados por esta situación que estamos viviendo, creo que estamos más unidos que siempre. Las conversaciones a través de los medios son buenas, la identificación. Creo que fue una reunión muy productiva. La razón por la que digo esto es porque en un momento las presiones a nuestro alrededor no las entendemos, pero cuando debemos hacer las cosas, tenemos que hacerlas, porque nunca me imaginé que después íbamos a vivir un tiempo de aislamiento y que esa reunión era importante para poder vivir aislados, pero unidos. Así es que quiero dejar en su corazón esta mañana que lo importante en medio de las tormentas, en medio de los huracanes, en medio de las situaciones difíciles, Dios siempre va a tratar de enseñarnos algo. Qué triste sería que pasáramos por situaciones difíciles y no aprendiéramos lo que Dios quiere que aprendamos. Hace algunos años aprendí algo que un hombre me dijo, porque cuando estas situaciones suceden por lo regular, surge la pregunta, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? o ¿cómo hacemos? o ¿qué hago? Y entonces yo aprendí hace algún tiempo que la pregunta correcta que debemos hacernos no es ¿qué hago? sino ¿qué hacemos? ¿por qué razón? Porque eso hace que nosotros involucremos a más personas dentro de la situación que estemos viviendo y si involucramos a más personas tendremos más soluciones, tendremos más opciones, tendremos la oportunidad de recibir un consejo que en medio de la presión nos haga salir hacia adelante. ¿Ha visto usted todos los consejos que están viniendo a través de las redes, toda la información que estamos recibiendo, no sólo para superar esta situación, sino para estar inmunes en un momento determinado a lo que está aconteciendo, ¿verdad? Entonces cuando nosotros aprendemos a oír consejo, cuando nosotros aprendemos a oír a nuestro alrededor, las cosas van mejor. La Biblia nos enseña en Proverbios 3, versículo 7, lo siguiente, dice ahí, No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. ¿Qué es lo que el Señor estará tratando de decirnos a través de su palabra? No es sino contar con más opiniones para no padecer lo que pudimos haber evitado. Mire qué interesante es que nosotros aprendamos a oír consejo y creo que es uno de los objetivos que estamos aprendiendo, uno de los objetivos a seguir en esta situación que estamos viviendo, aprender a oír consejo, aprender a oír a los demás. Este aislamiento de familias creo que está provocando precisamente eso, que las familias podamos tener más comunicación, podamos tener más interacción, podamos mejorar nuestras relaciones, ya que debido a las situaciones a nuestro alrededor como el excesivo trabajo, los compromisos, los afanes, los deseos por lograr tantas cosas en la vida, nos apartan de lo más importante, de la base de la sociedad, que es la familia. Hoy tenemos que compartir, hoy tenemos que estar, y digo tenemos porque tenemos, ¿no es cierto? Tenemos que estar allí, tenemos que ver qué hacemos. He visto a muchas personas comprar rompecabezas, juegos de sala, en fin, tantas cosas, con el único objetivo de pasar un buen tiempo, pero creo que eso está uniendo familias. Escribí tres cosas que creo que pueden ayudarnos a través de un consejo. Por eso es que esta mañana anticipé que Dios obra en todo para bien, o sea, Dios dispone todas las cosas, mejor dicho, dice la escritura que Dios dispone todas las cosas para que nosotros vengamos y entonces las tomemos y las hagamos que obren para bien. Tenemos que hacer ambientes alegres, ambientes amenos, lograr que la familia pase un buen tiempo, ser creativos, ver qué hacemos en casa. Como decía alguien por ahí, ya vengo, decía la señora, agarró su bolsa, y ¿a dónde vas? le dice el esposo, le dicen los hijos, ¿a dónde vas mami? Dice, voy a tomarme un café al balcón, regreso en 20 minutos, para no perder la idea de ir y regresar, pero de alguna manera se está haciendo un ambiente en la casa. Creo que hay sonrisas, creo que hay chistes, bueno, hay tantas cosas que se pueden hacer, porque se nos olvidó ser creativos para la familia. Creo que en muchos lugares la creatividad se ha vuelto negocio, o sea, a ver qué hacemos, y no estoy diciendo que sea malo, porque claro, necesitamos ser creativos para tener buenos negocios, para hacer buenas cosas, pero el punto aquí es que estamos haciendo por lo que estamos aprendiendo en este tiempo. Yo quiero motivarte para que te la disfrutes, yo sé que la situación está difícil, sé que hay un temor que corre, pero bendito sea Dios que dice que su perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué razón? Porque ese amor tan grande de Dios no va a permitir carga más pesada que la que podamos soportar. Así es que en esa fe, en esa bendición, en ese querer compartir por esa confianza en Dios, podemos ser creativos en casa, podemos crear algo que nos haga ameno el estar allí. Estas últimas dos semanas son cruciales, es cuando más debemos estar en casa, pues hagámoslo de la mejor manera. Yo sé que hay muchas maneras de superar, pero oír consejo es una de las más importantes. Así es que ver la vida no se trata únicamente de nosotros. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos volvemos egocentristas, nos volvemos yo, 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 yo y para todo yo. Y creo que este tiempo debemos aprender a pensar en los demás. Cuando vamos a la tienda y vamos a tomar algo de la tienda, debemos pensar no únicamente en abastecernos nosotros, sino pensar en que hay más personas que necesitan de eso mismo también. Y si lo hacemos de una manera correcta, estaremos proveyendo para todos. No tome más de lo que necesita, porque no se trata de escasez, se trata de un aislamiento que debemos conllevar día a día. Y si nosotros somos prudentes, las compañías que producen todo lo que necesitamos tendrán tiempo para irlo elaborando y reponiendo en las tiendas como normalmente se hace. Pero creo que eso tiene que ver con pensar en los demás. Tenemos que aprender a pensar en aquellos que viven a nuestro alrededor, en el vecino, en fin, en toda la gente que necesita tantas cosas para poder suplir sus necesidades. Así es que este asunto nos enseña a que la vida no se trata únicamente de nosotros, también tenemos que aprender a pensar en los demás. Creo que es algo muy importante, porque aislarnos también tiene que ver con el cuidado de los demás. Nosotros tenemos que aprender que a través de lo que sucede, sacar las lecciones más importantes. Es lo que estoy haciendo esta mañana. Yo sé que no es un mensaje profundo, escatológico, de, ¿qué le diré yo?, de acontecimientos bíblicos, pero sí de una vida real que tenemos que aprender a llevar cada día. Y como dije esta mañana, número uno, tenemos que aprender a pensar que hay más gente a nuestro alrededor, que no se trata únicamente de nosotros, y eso en cuanto a la provisión, pero también en cuanto al cuidado. Hay muchas personas, yo estoy bien, no necesito, mi sistema inmunológico es fuerte, soy joven, muchacho, como el que usted está viendo esta mañana aquí. No tenemos mayor problema en vencer el virus, pero tenemos que aprender a pensar en los demás. Dicen por ahí las informaciones médicas que podemos ser portadores del virus sin que haga efecto en nosotros, y eso lo único que puede hacernos aislar es pensar en los demás. Aprendamos a pensar en los demás, aprendamos a cuidar a los demás. Yo creo que si la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha, quiere decir que si nosotros tenemos cuidado de los demás, los demás también tendrán cuidado de nosotros. Pero ¿qué es más importante? Que tendremos el cuidado de Dios. Cuando usted y yo aprendemos que la provisión tenemos que verla para todos y que el cuidado también tenemos que verlo para todos, nosotros estamos dando un paso increíble en el acontecimiento mundial de las situaciones difíciles. La otra situación que encontré es que el estar ahorita limitados en expresiones como un abrazo, como un beso, como un darnos la mano, quizá puede enseñarnos a valorar todo aquello que en un momento se ha perdido y se ha convertido únicamente en una costumbre, en una tradición. ¿No ha oído usted personas que dicen cómo está, pero nunca escuchan la respuesta? ¿Cómo está? Y ya van con la otra persona. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Le preguntan a 10 cómo están y no saben ninguna de las 10 cómo está realmente. Porque se ha convertido únicamente en una tradición, en una, ¿qué le diré? Una educación que ha trascendido, pero que no ha cumplido el objetivo principal que es tener la respuesta de cómo están las personas que están a nuestro alrededor. Oí una vez a un hombre en una conferencia decir qué triste sería irle a dar un beso a una frente fría cuando se le pudo dar a tiempo a una frente tibia, hablando de qué sirve ir a besar a una persona que ya murió cuando pudo habersele dado un beso cuando estaba viva. Así es que yo creo que todas estas situaciones, según la Escritura, según la guía que tenemos, según ese modo y estilo de vivir que el Señor dejó plasmado en su palabra, que es la Biblia, nos va a ayudar a cruzar esta situación y no solo esta situación, sino cualquier situación en la vida. Porque hoy tenemos que entender que la vida no se trata únicamente de un problema de salud. ¿Cuántos atravesamos por problemas financieros, problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas de trabajo día a día? Y también tenemos que considerar que definitivamente vamos camino a la muerte. Es parte del desarrollo en esta vida. Nacemos y luego vamos camino hacia un día morir. El punto no es tanto cómo comenzamos en la vida, sino cómo vamos a terminar, qué legado vamos a dejar, de qué se van a acordar aquellos que un día nos recuerden en cuanto a nuestras actitudes, en cuanto a nuestros comportamientos. ¿Qué es lo que necesitamos saber hoy de parte de Dios? Que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que Dios nunca nos va a dejar, que Dios nunca nos va a desamparar. Ayer compartía con mi hermano por teléfono y le decía yo, ¿qué es lo que necesita el pueblo del Señor? ¿Qué es lo que necesita la gente que ama a Dios? ¿Qué es lo que necesita la gente que cree en Dios? Y la que no cree también tener en un momento una esperanza. Oí un testimonio de unos médicos chinos que estaban diciendo que era una situación tan difícil la que estaban viviendo con tanto enfermo, teniendo que dejar morir a algunos porque ya no podían con tantos. Habían tantos enfermos que tenían que decidir por quién luchar y por quién ya no debían de luchar. Y esto lo estaban haciendo por las edades. Entonces uno de ellos dice, que pensando y viendo todo lo que estaba sucediendo llegó al entendimiento que aunque era ateo tenía que empezar a creer en Dios. Porque la humanidad llegó a su límite. No podían hacer nada por nadie o en un total o en un 100% por decir algo. Así es que dice que decidieron creer en Dios, decidieron creer que tenía que haber algo más allá de lo que ellos habían visto a través de la ciencia. Porque al final de cuentas nosotros necesitamos conocer a Dios y saber quién es Dios para poder tener esa bendición de conocerlo y de tener sus beneficios. Entonces hablábamos con mi hermano eso. ¿Qué es lo que necesitamos hoy en día? Pues en primer lugar necesitamos saber que Dios nos ama. En segundo lugar debemos saber que Dios obra en todo para bien, que Dios dispone todas las cosas para bien y que Él quiere que aprendamos en la vida a salir adelante cada día de una mejor manera. Entonces me recordé de la historia del hijo pródigo y le quiero dejar esto en su corazón. Que cuando el hijo pródigo reflexionó allá en medio de los cerdos donde había ido a parar después de haber derrochado toda su fortuna y pensó que el único lugar a donde Él podía volver era al lado de su padre. Así es que toma la decisión y dice pues aunque yo ya no pueda ser como uno de sus hijos pues nada más aunque sea uno de sus jornaleros uno de sus trabajadores pero yo voy a regresar a casa de mi padre. Así es que el hijo pródigo toma la decisión en una reflexión y regresa a casa de su padre pero lo interesante aquí es cómo lo recibe el padre y cómo quiere Dios que usted y yo lo veamos a partir de este día si es que no lo había visto así. Cuando el hijo pródigo regresa a casa aún el hijo pródigo no había llegado hasta el padre cuando el padre comienza a correr hacia él y le da un abrazo impresionante. Yo estaba pensando eso esta mañana que estaba orando y me puse a llorar porque pensé que el día que yo regresé a los brazos de papá realmente yo recibí todo en mi vida por misericordia y amor porque yo no había hecho nada ni me merecía nada de lo que él me estaba dando la oportunidad de volver a tener o de tener si nunca lo había tenido. En el caso del hijo pródigo era porque lo había tenido pero volvía de haber derrochado todo y el padre lo abraza, lo besa, lo manda a bañar, le pone ropa nueva, le pone otra vez el anillo de identidad, bueno, hace fiesta para que él regrese. Yo creo que hubo un momento en que se sentaron a la mesa quizá un día y empezaron a platicar y el padre pudo haber externado todo lo que pensaba y sentía, el dolor de haberlo visto irse, derrochar su dinero, escuchar por noticias donde andaba. Yo creo que tuvieron un tiempo para sentarse a la mesa y el padre expresar todo lo que sentía y también el hijo tuvo el tiempo para expresarle su arrepentimiento. Yo creo que todo eso pudo haber sucedido pero sucedió después de un encuentro de amor, sucedió después de ver el hijo como lo recibió el padre. Esta mañana yo quiero enviarte un mensaje de todo mi corazón. Dios te ama, Dios siempre va a estar a tu lado, Dios nunca te va a dejar y si esta mañana este mensaje te sirve para tener una reflexión como yo un día lo tuve y regresé a la casa de mi padre de rodillas pidiéndole perdón y queriendo comenzar una vida nueva, yo te envío esta palabra esta mañana. Quizás abandonado un poco a la familia, quizás dejado de atender un poquito a los niños, a los jóvenes que no sé qué edad puedan tener tus hijos, quizás has dejado la comunión familiar por tanto afán en la vida y no estoy diciendo que esté mal quizás lo que estés persiguiendo porque probablemente estás trabajando para darles una buena universidad, para darles un buen futuro, para dejarles un patrimonio pero déjame decirte esta mañana que todo eso está bien pero más importante es el legado de la salvación, el legado de salvar su alma y vivir una vida eterna con Cristo Jesús nuestro Señor. La vida no termina aquí cuando morimos, es cuando comienza la verdadera vida, es cuando realmente nosotros tenemos la oportunidad de llegar a vivir una vida eternamente con nuestro Dios Todopoderoso, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo en el que hemos creído y hemos vivido en esta tierra. De verdad, de verdad es así. Creo que la gratitud de nuestros corazones por estas situaciones podría surgir esta mañana más que renegar de las situaciones que estamos viviendo porque quizás estas circunstancias nos están haciendo reflexionar, quizás el haber pasado horas y días viendo a la esposa como ya nunca la habías visto o viendo a tus hijos o viendo a, qué sé yo, al que esté viviendo contigo, tal vez un amigo, porque no sabemos cómo estás viviendo o con quién vives ahora, pero allí donde estás, tener una reflexión y decir, Señor, gracias, porque esta situación me está haciendo ver la vida de una manera diferente. Sé que no está fácil, sé que está difícil, pero volar contigo sobre la tormenta es poder ver lo que la tormenta está haciendo para poder cambiar y mejorar la vida. Qué triste sería que en un momento nosotros, oiga esto, qué triste sería que después de salir de este problema volviéramos a los antiguos hábitos tan sencillos como la falta de higiene. Quizá hoy nos estamos lavando las manos muchos que no nos las lavábamos o nos las estamos lavando más veces que lo que normalmente hacíamos, tal vez una vez o dos veces al día y luego pasábamos todo el día sin hacerlo. Ahora quizá estamos aprendiendo a hacerlo mejor. Quizá estamos aprendiendo a alimentarnos mejor para que nuestro sistema inmunológico esté más fuerte. Quizá estemos tomando hábitos que estén mejorando nuestra manera de vivir. ¿Por qué dejarlos botados solo porque la situación ya pasó cuando Dios dice que todavía tenemos otras que enfrentar y no necesariamente de salud como decía al principio? Dios está interesado en que nosotros meditemos en todo esto que está sucediendo pero de una manera diferente, con una guía. Por eso esta mañana estamos llevando este mensaje a su corazón. ¿Por qué razón? porque Dios quiere que aprendamos que la vida o que el desarrollo de la vida en esta tierra conlleva solucionar problemas. Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción pero no se preocupen yo he vencido al mundo. Interesante. Pero ¿cómo nosotros vamos a contar con esa victoria que ya el Señor tuvo si no es a través de su palabra? Por eso es que esta mañana me interesa dejar estos pasajes en su corazón. Mire lo que dice Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16. Interesante. Por tanto, oiga lo siguiente. No desmayamos. Pablo hablando a los corintios como esta mañana le estoy hablando desde este lugar para fortalecer su corazón. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Mire que interesante pensar que aunque en un momento en la humanidad flaqueamos, tememos, qué sé yo, nos sentimos débiles, incapaces, impotentes, hay un hombre interior que Dios ha dejado por su misericordia nuestro espíritu con su espíritu que va creciendo, que va desarrollando, que se va fortaleciendo y entonces el hombre exterior empieza a tomar del hombre interior. De ese corazón, de esa vida llena de Dios, llena de su Espíritu Santo, llena de su presencia. Por eso esta mañana te invito a que en casa pongas cantos que te levanten el ánimo, pongas alabanzas, pongas música que te inspire para seguir adelante, que Dios pueda usar para ministrar tu corazón. Porque aquí dice que aunque este hombre exterior se va desgastando y yo me he puesto a pensar muchas veces que ya a los 28 que tengo hay cosas que pienso que puedo hacer pero el cuerpo ya no me responde como cuando tenía 18. Así es que yo creo que en un momento nosotros debemos estar conscientes de que este cuerpo exterior se va desgastando. Hay ciertas edades en mayor riesgo que otras edades en esta situación. Pero ¿qué es lo que podría llevarnos a una victoria en cualquier edad? Creer que ese hombre interior, ese hombre fortalecido por Dios va a permanecer renovándose cada día para continuar hasta que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida en esta tierra para la gloria de su nombre. Puede repetir conmigo esta mañana allá donde está todavía no es mi tiempo tengo mucho que hacer en este mundo tengo que dar a conocer la palabra de mi padre su amor su provisión todo lo que él me ha dado yo tengo mucho que hacer en esta tierra no podemos morir todavía sé que hay alguien que quisiera que muriéramos y usted y yo sabemos quién es verdad nuestro enemigo Satanás trayendo pensamientos de temor pensamientos de muerte espíritus de temor y espíritus de muerte que podrían en un momento agobiar nuestra vida pero usted y yo podemos hacer confesiones y declaraciones aunque a muchos no les gusta declarar pero la palabra nos enseña que nosotros podemos profetizar nuestra vida de creyendo que lo mejor de nuestra vida está todavía por delante diga conmigo esta mañana allá donde está diga lo mejor de mi vida está todavía por delante los mejores momentos con mi familia están por delante estoy aprendiendo esta mañana que debo ser creativo que debo hacer los ambientes en los que quiero vivir entonces usted esta mañana puede hacer buenas declaraciones decirle a sus hijos tengamos confianza tengamos fe porque lo mejor de nuestra vida todavía está por delante lo mejor de nuestros momentos lo mejor de lo mejor estamos por vivirlo y esto que está pasando no nos va a parar aleluya ¿sabe por qué? porque el más poderoso está con nosotros y nunca nos dejará y nunca nos abandonará aleluya Dios es bueno Dios está con nosotros esta mañana estará todos los días de nuestra vida porque él así lo prometió en su palabra y sus promesas son en el sí y en el amén y ahora oiga lo que dice lo que continúa diciendo la escritura porque esta leve tribulación momentánea diga conmigo todo pasa esto va a pasar esto va a pasar dígale a los que están allá a su alrededor en casa o donde me esté escuchando no se preocupen que esto va a pasar es apenas algo light simple sencillo dice aquí en su palabra esta leve tribulación y luego dice momentánea así es que de usted depende que se haga fuerte en su mente o que se haga débil porque los pensamientos dice la escritura son los que dicen quienes somos cada uno de nosotros el hombre tal cual piensa de sí mismo así es él así es que esta mañana yo le invito a que confiese conmigo y diga saldremos de esta y de todas aquellas que tendremos que enfrentar porque tenemos la guía más extraordinaria que es la palabra del Señor su palabra la Biblia es su palabra y es lo que nos está fortaleciendo esta mañana porque no sólo es leve sino es momentánea dice produce en nosotros oiga esto produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria como no vamos a estar contentos si pensamos que lo que está sucediendo va a ser para ver la gloria del Señor en nuestra vida en nuestra familia en nuestra compañía en nuestro trabajo donde quiera que estemos veremos la gloria de Dios después de esta leve y momentánea que tribulación aleluya yo estoy contento brinco aquí de gozo y de alegría con los hermanos que me están ayudando para que esto pueda llegar a su casa gente trabajando cuántos hospitales tienen gente trabajando médicos enfermeras asistentes mujeres y hombres que no pueden descansar y que no se pueden aislar como usted y yo pero creo que el deber por su profesión que es ayudar y cuidar a los demás los tiene ahí y lo único que los puede sostener no suele su fe sino nuestras oraciones por ellos por eso debemos orar por toda esa gente que debe trabajar los que transportan los alimentos los que llevan y traen la provisión cuánta gente está trabajando para que usted y yo podamos estar aislados en casa decía mi abuelita no seas ingrato no seamos ingratos de salir a la calle si no tenemos necesidad por el bien de aquellos que si tenemos que salir para cumplir con un propósito en esta tierra bendito sea el nombre de Jesús para siempre Dios sigue siendo bueno y Dios es nuestro Dios y Él nos ama y nunca dejará de amarnos nada nos apartará del amor de Jesús oiga eso nada nos apartará del amor de Cristo y mire lo que sigue diciendo la escritura voy terminando esta mañana este mensaje que espero no solo edifique su corazón sino edifique el corazón de aquellos que están a su alrededor y de aquellos con los que usted pueda compartir este mensaje comparta este mensaje haga un share ahí en su haga un compartir ahí en su en su aparato donde usted lo esté viendo por favor más gente necesita ser alentada ser fortalecida tener buenos pensamientos pensamientos que lo lleven aún mañana mejor porque es la voluntad de Dios a través de las situaciones difíciles el Señor nunca va a crear problemas para destruirnos va a permitir problemas para hacernos más fuertes para hacernos más sabios para hacernos más inteligentes para hacernos más creativos porque está pasando tanto tiempo usted en su casa o yo no es para que nos aburramos es para que creemos algo diferente para que hagamos cosas diferentes salga a pasear a la sala después vaya hacia la cocina después vaya hacia un dormitorio después vaya hacia el otro si solo tiene uno pues vaya a regresar a la sala o que se yo hay tantas cosas que podemos hacer y que Dios quiere que pongamos en práctica Dios es un Dios práctico simple no fácil pero sé que se puede y entonces sigue diciendo la escritura oiga no mirando nosotros las cosas que se ven esta mañana puede arrepentir conmigo visión 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 es importante tener una visión clara de donde vamos de que nos espera y entonces dice aquí no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven aleluya pues las cosas que se ven oiga son temporales pero las que no se ven son eternas que Dios nos querrá decir en este pasaje ya para concluir esta mañana que aprendamos a ver lo que no se ve véase sano véase saludable véase bendecido véase próspero véase un hombre un hijo de Dios véase una mujer una hija de Dios véase como Dios quiere que nos veamos nación santa pueblo escogido somos una bendición dice su palabra que somos benditos y que nadie nos puede maldecir dice su palabra que por la llaga de Jesús nosotros somos sanos y eso tiene que ser por fe tienes que aprender a ver lo que no se ve y dejar de ver lo que se está viendo porque lo que se está viendo puede traernos aflicción pero lo que no se ve y creemos que es una realidad porque es la palabra de Dios puede traernos vida y vida en abundancia que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros bendito sea su nombre sé que estás contento sé que te estás sonriendo sé que le estás tomando la mano quizá a tu vecino a tu vecina a tu esposa a tus hijos y le estás diciendo si se puede mi hijo si lo podemos lograr si lo vamos a hacer si vamos a cambiar y nunca vamos a dejar los cambios que estamos teniendo ahora sino nos vamos a renovar y cada día los vamos a hacer mejor seremos una mejor familia seremos un mejor matrimonio seremos mejor padre y madre en fin todo en esta vida tiene que mejorar y tenemos que aprovechar todo lo que sucede para como hace el águila levantar la cabeza abrir las alas y dejar que la tormenta nos lleve arriba de la tormenta para poder tener la victoria que Dios ya nos dio en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador aleluya sé que si estuvieran aquí estaríamos brincando bailando aplaudiendo porque sé que esta es palabra que viene del corazón de Dios para fortalecer nuestra vida Dios sigue siendo bueno aprendamos a tener una visión clara de lo que Dios tiene para nosotros Dios no nos trajo aquí a esta tierra para sufrir nos trajo para salir victoriosos del sufrimiento si así lo quiere ver Dios nos trajo para hacer bendición porque Dios nos da esta palabra para hacer bendición por eso compártala no solo se fortalezca piense que esta situación nos está ayudando a entender que los demás también son parte de nuestra vida termino esta mañana repitiendo los puntos que quiero dejar establecidos en su corazón número uno no se trata únicamente de nosotros se trata de todos los que viven a nuestro alrededor no seamos egoístas no seamos egocentristas pensando únicamente en nuestra necesidad hay mucha gente que está viviendo mucho más necesitada a tu lado y no te has dado cuenta piensa donde Dios te tiene y porque te tiene allí porque es que este tiempo te aisló y te llevó a casa porque este tiempo te aisló y te llevó a tus seres queridos no pienses tanto en la situación que se está viviendo como en el resultado que tenga esta situación así es que número uno no se trata solo de nosotros no se trata solo de nuestra provisión número tres no se trata solo de nuestro cuidado se trata de los demás se trata de que nos cuidemos unos a otros y el último punto es valora los abrazos valora el dar una mano valora el dar un beso porque muchas veces hasta eso rechazamos yo he visto personas que uno les extiende la mano hola como está solo se dan vuelta y ni la mano le quieren dar a uno cuántas veces tendremos lo que tendremos y no lo vamos a aprovechar reflexiona un poquito esta mañana qué es lo que Dios nos está enseñando a través de esta situación y cómo quiere Dios que aprendamos a ver la vida Dios es bueno Dios es maravilloso gracias Señor porque eres bueno porque hasta aquí nos has ayudado espero que este mensaje haya fortalecido su vida porque para eso Dios lo envió para que le dé esperanza para que su fe se fortalezca crezca y crea que Dios sigue siendo bueno que cada mañana son nuevas sus misericordias haga los consejos médicos Dios se va a encargar del resto porque aunque son muchos las limitaciones que aconsejan tienen que decir al final esto no nos va a librar en un 100% pero por lo menos dice evitará más contagios ahora el punto es el siguiente quién es el único que puede hacer el 100% sino nuestro Dios todopoderoso vamos a orar esta mañana terminamos este mensaje Padre te damos muchas gracias porque sabemos que estás con nosotros que nunca nos dejarás y nunca nos abandonarás Señor gracias porque nos has enseñado a creer que aunque las circunstancias son difíciles la victoria será gloriosa y que aquello que aprendamos en medio de las circunstancias difíciles no será sino para enfrentar las que vienen de una mejor manera tanto científicamente como espiritualmente hemos aprendido esta mañana que lo que tu palabra dice es una verdad me da gusto que los médicos los psicólogos descubran este tipo de cosas que mencionamos este día porque no solo son de bendición sino de confirmación a tu palabra Señor aunque sé que no lo necesito porque tú sigues siendo Dios si es que si alguien quiere hacer esta oración conmigo para reconciliar con el Señor también puede hacerlo incluido en esta oración repita conmigo esto diga Señor te doy gracias por darme la oportunidad de reconocer a Jesús como tu hijo unigénito Señor Jesús hoy me arrepiento de todos mis pecados te pido perdón abro mi corazón te recibo como Señor y Salvador de mi vida sé que ahora que hice esta oración tu Espíritu Santo vendrá a morar en mí y me enseñará a vivir conforme a tu palabra Señor bendigo a estas personas que hicieron esta oración creo que después de este día su vida jamás volverá a ser la misma porque tú harás la diferencia oro también Señor para que todos reciban la provisión que necesitan tú eres nuestro pastor por lo tanto nada nos faltará así es que creo que de una otra manera cada uno recibirá provisión y también danos la dirección para ayudar Señor y poder compartir de lo mucho que tú nos das gracias por esa fe esa seguridad esa confianza y esa esperanza que hoy has depositado en nuestros corazones gracias por habernos sintonizado gracias por estar con nosotros esta mañana estaremos a través de este mismo canal el próximo miércoles a las 7 30 de la noche trayendo una palabra del corazón de Dios para fortalecer su vida así es que bendiciones hasta la próxima y gracias por haberse tomado este tiempo para estar con nosotros esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida si deseas acompañarnos por favor visítanos en facebook.com diagonal iglesia crecimiento de vida ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469 215 6985 los pastores Eduardo y Amanda Vásquez estarán ansiosos de conocerte que Dios te bendiga ricamente que Dios te bendiga que Dios te bendiga Gracias por ver el video